¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te explico y enseño algunos trucos fundamentales si querés que tu guitarra al momento de grabar suene súper súper profesional. Sabes que muchas veces lograr que una guitarra suene profesional, una guitarra o cualquier instrumento, ¿sí? No es solamente grabar con material de primer nivel, es decir, buenos micrófonos, buenos amplificadores, guitarras, un buen guitarrista, etc. Muchas veces vas a tener que recurrir a trucos de postproducción que son fundamentales para hacer que las grabaciones suenen súper profesionales. Ahora en este vídeo yo te voy a mostrar varios trucos que suelo hacer cuando quiero embellecer una guitarra, especialmente vamos a estar trabajando sobre una guitarra en canal limpio. Obviamente todo esto que te voy a mostrar lo podés hacer con plugins. ¿Cuál es el problema de los plugins? Si bien algunos suenan bastante bien, nunca vas a lograr el buen sonido que te ofrece el hardware, nunca vas a lograr ese color y ese sonido súper pero súper profesional. Dicho sea de paso, en este vídeo vamos a estar trabajando 100% con hardware, ¿sí? Nada, absolutamente nada de plugins y vas a escuchar realmente la diferencia en color y calidad de audio que esto hace. Dejame ahora que te comparto pantalla y te empiezo a explicar todos estos trucos y escuchas un poco cómo suena una cosa, la otra, así podés comparar y elegir qué es lo mejor, qué es lo que sirve para vos. Muy bien, acá ya estoy adentro de Logic y te voy a empezar a mostrar todos estos trucos. Primero vamos a trabajar sobre una guitarra como te dije en canal limpio, la tengo pregrabada como para no perder tiempo en este vídeo, suena así como viste es una guitarra que tiene un lindo color etcétera pero es simplemente un canal limpio que no tiene absolutamente nada y hay varias cosas que se pueden hacer para embellecer este sonido, lo primero yo siempre lo hago al momento de tener un canal limpio es agregar un compresor, muchas veces grabo con un compresor en formato de pedal adelante del amplificador, en este caso no lo hice como para que se note más la diferencia, voy a agregar un compresor en postproducción, obviamente sabemos que los compresores, no siempre pero la mayoría de las veces van en serie, así que lo vamos a agregar, lo que tengo que hacer es agregar mi compresor DBX 160A, si acá lo podés ver, no es el mejor compresor de estudio pero no te dejes engañar por esas críticas, es un compresor excelente al momento de grabar guitarras eléctricas y algunos otros instrumentos que tienen transientes muy rápidas, así que a mí es un compresor que me encanta para grabar o procesar en post guitarras eléctricas en canal limpio solamente, así que para agregar este procesador obviamente lo que tengo que hacer es voy a recurrir a mi pachera, ya lo viste cuando armé la rackera, acá te la estoy mostrando, toda esta pachera donde yo tengo conectados todos los equipos, simplemente con los cables BANTAM voy a rutear la señal de un lado para el otro, entonces sin tocar absolutamente nada puedo pachear el compresor en el lugar de la cadena de audio que yo desee, en este caso lo que vamos a hacer es insertarlo como si fuese un plugin, esto me lo permite hacer logic simplemente vengo acá como puedes ver a agregar un efecto de audio, el efecto de audio que voy a agregar es esto que es input output, obviamente como el compresor es mono lo agrego en mono, me crea esta ventana que ves acá y yo lo que voy a hacer en esta ventana simplemente es setear la entrada y la salida del compresor, yo sé según mi pachera que están en el canal 5 así que hago que el output de mi conversor que es el 5 vaya al compresor y que el output del compresor vuelva al conversor, estoy ambos en la en el canal 5 así que no hay problema, después algo muy importante es que aprietes esta función de ping por lo menos en logic está, supongo que las demás en los demás dos también lo tenés pero no sé cómo se llamará, lo que te permite es calcular la latencia esto es súper importante cuando vas a trabajar con un efecto en serie para que no tengas una respuesta en lo que estás escuchando si diferente a la realidad o retrasada entonces apretas ping eso te hace un ruidito y rápidamente te calcula los samples que tenés de latencia te los carga y listo se acaba el problema obviamente yo lo que suelo hacer después es configurar el compresor si qué tipo de compresor qué tipo de compresión quiero en este caso yo para guitarra suelo usar un 4 a 1 si ese nivel de compresión luego se teo el threshold que es básicamente cuando se activa el compresor y termino seteando después el volumen de salida para compensar y que no haya diferencias de volumen todo eso obviamente no lo voy a hacer ahora para no perder tiempo pero una vez que ya tengo la señal ruteada a través del compresor ya la habías escuchado en canal limpio sin procesamiento ahora escucha la señal comprimida perfecto vamos a una comparación de nuevo con la señal no comprimida primero para eso apago este plugin que hace que me deje utilizar el dbx entonces sin comprimir y ahora la señal comprimida muy bien ahí ya tenés el primer truco que es lo que voy a hacer en segundo lugar vamos a cerrar esta ventana para que no moleste lo que vamos a hacer es cargar otro plugin cual es obviamente a mí al momento de usar canales limpios me encanta usar corus así que vamos a cargar un corus cual el terc de fulltom si lo podés ver en mi rackera es un espectáculo realmente y te permite lograr ese 3 estéreo colus maravilloso que es casi inimitable por va es inimitable por cualquier plugin e incluso inimitable por mucho hardware de hasta las calidades más altas que se te puedan ocurrir entonces que hago para pachear el terc en la cadena de audio que también va en series algo muy similar voy a tener que agregar otro plugin de estos input output pero en este caso voy a agregar uno que sea de mono estéreo por un qué bueno porque el terc tiene entrada mono salida estéreo entonces esto inmediatamente me va a convertir mi señal en estéreo si estaba procesando en mono entro en mono alterc pero ya voy a salir en estéreo es decir la señal deja de ser mono pasa a ser completamente en estéreo de nuevo tengo que setear la entrada y la salida o el pacheo digamos del rack con lo cual yo sé que acá la entrada alterc me la da el canal 6 y la vuelta alterc me la está dando el 7 y 8 esto me lo acuerdo todo de memoria por usar la rackera nada más vuelvo a apretar la función ping para que me calcule la latencia que vas a ver que es la misma que el compresor si estoy trabajando en series en este canal y ahora vas a escuchar directamente la señal procesada obviamente vas a tener el compresor y además vas a tener el tri estéreo corus escucha un espectáculo lo que suena el tri estéreo corus volvemos a comparar dale apagamos el corus que compresor que ya lo dejamos fijo escucha sin corus ahora vamos con el corus activado eso ya te da el sonido una vida impecable la verdad ya mejoró un montón y todo con sonido analógico como ya sabes no hay ningún plugin es todo hardware hay algo más que me gusta hacer hay varias cosas más que me gustan hacer pero esto es fundamental que otro efecto me encanta y soy casi adicto a dicho efecto es un buen delay y al momento de agregar un buen delay que es lo que se me ocurre obviamente sacarlo de mi evento y de h7600 que acá te lo muestro es uno de los procesadores más increíbles que podés encontrar en el mercado uno de los topes de gama de evento y vas a tener todos los efectos sabidos y por haber y los delay y los rever los pitch que tienen son la verdad no tienen comparación entonces vamos a agregar un reverb que tengo perdón un delay que tengo programado yo si esto no es un preset que viene de fábrica si no es algo que armé yo completamente tiene una onda vintage que está impecable la verdad buenísimo como lo vamos a agregar para el que sabe usar un event tight sabe que no lo podemos agregar en series para hacer un delay sí sí podría pero no es lo ideal lo ideal siempre es agregarlo en paralelo como agregas un efecto en paralelo bueno obviamente lo vas a tener que cargar en un bus entonces qué hago voy a crear un envío primero el envío lo vamos a mandar al auxiliar uno sí y al auxiliar uno vamos a ponerle para no confundirnos h7600 que es a donde estoy enviando la señal después vamos a tener que seguir el mismo procedimiento si tenemos que cargar el plugin input output de logic que me deja pachear fácilmente esta unidad de rack o este rack o este procesador como le quieras decir entonces agrego el plugin ahora obviamente lo voy a agregar en estéreo porque como ya te dije la señal ahora estaba 100% en estéreo entonces voy a tener entrada en estéreo y salida en estéreo del h7600 que es la forma correcta de trabajar con dicho procesador entonces qué vamos a hacer vamos a seleccionar el pacheo como hicimos con los otros dos en este caso en los output que van al h7600 son el 7 y 8 y la vuelta es decir los output del 7 y 8 perdón los output del h7600 que ingresan a mi conversor links van a ser si mal no recuerdo y espero no acordar no recordar mal el 9 y 10 seguramente no me equivoco en esto acá podría calcular si la latencia no lo voy a hacer porque como voy a estar procesando en paralelo no tengo esa necesidad así es fundamental eso cuando procesas en serie en paralelo lo puedes hacer si sin ningún problema no lo voy a hacer porque no lo considero necesario en este caso entonces ahí tengo pacheado obviamente si yo pongo para que suene no va a sonar porque de hecho te lo muestro fíjate que no suena vas a tener solamente compresión y chorus y qué pasó con el delay bueno obviamente no solamente tengo que crear el bus que es lo que hice sino que le tengo que enviar señal la señal ahora la voy a poner acá en cero lo cual te va a dar por ahí bastante delay pero no importa la idea es que escuches cómo suena ahí estamos procesando entonces compresión es un montón de delay cierto pero no te hagas problema esto lo podés corregir como si querés podés ir bajando el mix desde el send este que envías de la señal que le envías al 7600 como trabajas cualquier efecto en paralelo si eso no tiene ninguna ciencia ahora hay algo que a mí me gusta hacer que es un truco súper súper útil al momento de tener que trabajar principalmente si tenés un solo h7600 y lo vas a querer usar para otros instrumentos que es lo que haces bueno vamos a imprimir el efecto pero sólo el efecto no todo el sonido procesado si solamente el delay cómo hago esto bueno tengo que rutear el delay esto me lo permite hacer obviamente la pachera lo puedes hacer sin la pachera si tienes que andar conectando desconectando cables de un lado para el otro es incómodo la pachera te facilita todo entonces qué es lo que voy a hacer para lograr este efecto que yo te digo bueno la salida del bus que dice h7600 en vez de mandarla a mis monitores la voy a mandar a la salida 3 y 4 que es otra salida yo que tengo pacheada si en mi pachera bantam eso va a hacer que si yo después creo un canal acá que es lo que voy a hacer ahora estéreo ya lo tengo seleccionado acá que es el 11 y 12 te explico por qué es el 11 y 12 simplemente porque estoy pacheando en la pachera bantam dos cables de la salida 3 y 4 a la entrada 11 y 12 simplemente por comodidad nada más lo que voy a hacer es que si yo ahora pongo a grabar si este canal limpio lo que se va a grabar solamente es el delay entonces simplemente que hacemos ahora grabemos voy a hacer una impresión obviamente esto tiene que ser en tiempo real si no lo puedes hacer rápido porque tenés que procesar bien por tu hardware vamos a hacer una impresión en tiempo real de el delay y Música Muy bien, ahí tenemos impreso entonces solamente el delay, volvemos al principio, si vos ves acá la señal esta empieza al principio, valga la redundancia, y acá no, empieza demorada, eso es porque solamente imprimí el delay. ¿Qué ventaja me da esto? Muy fácil, puedo apagar el H7600, puedo apagar el envío, es decir, solamente estoy dejando activo el compresor y el chorus, pero de todas formas va a sonar el delay. ¿Por qué? Porque lo tengo grabado, sí, escuchá, suena el delay por más que haya apagado el 7600, es decir, que ahora el procesador no esté funcionando. Ergo, de esta forma lo libero para poderlo usar en otros tracks con otros instrumentos, escuchá. Música Sí, tengo el delay perfectamente. Entonces ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Suponete que me molesta, que tiene mucho delay y yo lo quiero mezclar. Bueno, simplemente tengo un track nuevo, que yo le puedo poner acá, bueno, acá dice audio 2, pero le podemos poner, por ejemplo, el nombre delay, y simplemente le bajo el volumen, ¿sí? Tenés el delay en un track, entonces bajás el volumen. Vamos a ponerlo, vamos a bajarlo 5 dB, y escuchá ahora entonces 5 dB cómo suena. Música Suena espectacular, sí, por ahí es un poquito mucho delay, según lo que yo tengo medido, para mi gusto, cuando mezclo estas guitarras limpias en algún tema. Lo que yo sé que suelo usar generalmente son 10 dB abajo, con lo cual ahora vas a escuchar cómo suena eso. Acá le vamos a bajar a menos 10. Escuchá ahora entonces cómo suena el track con el delay en menos 10. Música Sí, ahí tenés para mí lo que es una mezcla ideal, el delay está, se escucha, pero no molesta, no es demasiado prominente. O sea, a modo de comparación, mirá, te lo voy a volver a 0, ¿sí? Para que escuches el volumen, lo vuelvo a poner en 0, y escuchá cómo estaba al principio, sin hacer la mezcla a medida, digamos, que hice. Sonaba así. Música Sí, está espectacular igual, es por ahí ideal si querés para cuando tenés que hacer un video demo y querés mostrar un delay, pero por ahí en la mezcla de una banda es demasiado. Eso lo elegís vos. Así que con estos simples trucos podés tener una guitarra que suena espectacular. Empezamos de un canal limpio ultra básico y como ya viste, le fuimos sumando hardware, un compresor de hardware, luego un triestereo chorus y luego un delay desde el H7600 de venta. Y podés agregar muchas cosas más, yo suelo agregar detuners, hay veces que si necesito agrego un reverb, todo esto lo hago también desde el H7600. Pero bueno, no quería que este video sea mucho más largo de lo que está haciendo. Así que aprovechá estos trucos y si te sirvieron, obviamente, nos podés dejar un comentario al pie de este video para decirnos qué te pareció y qué es lo que más te gustó. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y nos das una gran ayuda. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.